Así que, empezaré dando las gracias a Universal Music. Gracias por depositar toda confianza en nosotros y por hacer que podamos disfrutar de la música viviendo algo tan maravilloso como el estar hoy aquí. Gracias a GTS, nuestra oficina de management. Gracias por cuidarnos, por preocuparos por nosotros y por trabajar por y para día y noche para poder mejorar y crecer. Gracias a la Fundación Real Madrid por contar con nosotros para lo tan importante y tan emotivo como es este concierto benéfico. Gracias de corazón por hacer esto posible. Y cómo no, gracias a Televisión Española y a Jazz Music por permitir renacer un programa lleno de verdad, por cuidarnos y por ser nuestra segunda casa para siempre. Gracias a todo el equipo de profesionales que están detrás y delante, que nos acompañan en cada concierto y trabajan día y noche para poder hacer esto posible. Gracias a todo el equipo de musicazos y a todo el ballet que son una parte fundamental de este espectáculo. Y por supuesto, y por supuesto, y cómo no, gracias a todos y a cada uno de vosotros por acompañarnos en esta aventura. Y ya me voy a despedir con una canción que yo creo que hoy no necesita presentación porque hace cosa de ocho meses empezábamos una aventura y hoy, los dieciséis, podemos decir bien alto y cantar bien claro que los sueños se cumplen. Camino. Camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!